Recuerdo cuando me decías que sin mi tu te morías Que ahora va pasando el tiempo, veo que todo era mentira Recuerdo cuando me mirabas con tus ojos negros Como si brillaran, sé que jugaste conmigo No tienes perdón de Dios Preguntándole al aire y al amanecí, siempre y al amanecí Si el sentido de la vida volverá a tener Y me pregunto por las noches y el amor que contigo soñé No significa nada, qué mala mujer Voy a terminar con esta forma de quererte Te voy a olvidar porque no te lo mereces Voy a terminar con esta forma de quererte Te voy a olvidar porque no te lo mereces Creía que era dueño de tu vida Y al final todo era mentira Ya no me dirige mis medias palabras Y ahora que soy un loco, vivo con mi soledad y mis mentiras Y una vez, ¿dónde vas? Ve preguntándole al aire y a la brisa fresca El sentido de la vida volverá a tener Y me pregunto por las noches y el amor que contigo soñé No significa nada, qué mala mujer Voy a terminar con esta forma de quererte Te voy a olvidar porque no te lo mereces Voy a terminar con esta forma de quererte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar El papo